Para él, hay incidenciales, procuradores, conflictos de confesos, y que muchos están propios. Por ello, hay un comentario formal en la Comisión de la Justicia y la Verdad que se llama Contra el Cinecho y el Uribe, con la verdad y la justicia. Nosotros, con parte para todos, reclamamos que se esclarezca la verdad, que se esclarezca, que se haga justicia, no solamente por los que definimos, que marcó desde la cuarta memoria, sino en la actualidad. Hay una gran cantidad de ciudadanos que han sido apresados por la Guardia Nacional, por la Policía Nacional y por la Policía Local, y hemos visto con gran ligerencia como la Fiscalía los ha liberado, y inclusive muchos de ellos han confesado sus partidos. Por ello, uno de los dos escenarios, los escenarios de la Cuarta República, y ahora estamos viviendo con un parco de impunidad reinante en la Fiscalía. Y lo hacemos eco, una de las Fiscalías que hacemos acá, a la Baja Justicia, ante la Fiscalía, ante la Fiscalía, ante la Fiscalía, y en la Fiscalía.